38 Se va a ganar apertura Se arriba Sobre el perro Pinta manos alta Aclarando Empezamos por el S La sacó de la manga El tercero El tercero Mira Que uno saque uno No, 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 anda Pero este A ver a que hora No, 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 por favor No, no, ya, ya, ya ¿Eso es el? Otra, otra ella Ese es fuera, eh Ese es fuera Ese es fuera Ana Eh, 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 enséñalo Eh, eh, eh Legal, legal Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ese es el peñado Bueno, es el peñado Ese es bueno Ese es bueno, ese Eh, ya, 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 ya Ese es bueno Eh, eh, eh Se tira Un aplauso, un aplauso